Vamos hasta el Distrito La Esperanza porque 200 personas de distintas edades fundamentaron como promotores ambientales. Ellos ayudarán a la comuna local a preservar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Decidieron convertirse en promotores ambientales para mejorar el Distrito La Esperanza. Son personas de distintas edades quienes sensibilizarán y promoverán acciones a favor del medio ambiente. Felicitar a todos estos jóvenes y niños que asumen este gran rol, a los colegios que han participado como es el colegio Fe y Alegría, el colegio Mariátiguel, los estudiantes del colegio Manuel Arevalo. Importante esta participación que va a mejorar la limpieza pública y el medio ambiente, la toma de conciencia de todos los esperanzinos. En total son 200 promotores ambientales, la gran parte de ellos escolares quienes fueron juramentados en la Plaza Mayor del Distrito La Esperanza. El alcalde Wilmer Sánchez resaltó el apoyo que recibirá para mejorar el medio ambiente. Si no hay educación, no hay apoyo de la sociedad, de la comunidad, en cuanto a la limpieza pública, a esa sensibilización que tiene que tener la población con el cuidado del medio ambiente, va a ser casi poco lo que se haga. Por eso es que este programa es importante, que está desarrollando nuestra gerencia de medio ambiente para concientizar a la población esperanzina. Y así vamos a mejorar la limpieza, vamos a mejorar el planeta y vamos a tener un distrito mejor para todos los esperanzinos. La autoridad de DIL afirmó que al final del año se realizará una evaluación general y reconocimiento respectivo a todos los promotores ambientales en el marco del programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental.